Si hay rumba no quiero más nada Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuáles están? Que yo me activo, dime qué es lo que es que tú quieres conmigo Que suene de en voz bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca no quieres parar Ay, 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 se te nota que estás pasado de copas Ay, ay,ها, bitchy Lo que tú me digas, obi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el madre f*** tobi De pasajeros que yo conduco comiéndome un vasito, maluco Mándame el pain de tu corazón que yo lo busco usted se le nota, mama sota Cómo lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga, sacude, que se empelota Y es que yo lo sé, bebé, sé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas y me pones a temblar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca mi manera de perrear Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vayas Te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Y por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca no quieres parar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca mi manera de perrear No beat music Lole Ponce ¿Y tú? Mi chichi El Guayna Vichy Ja, 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 ja Oh! Sí, sí, sí ¡Suscríbete!